Eso no fue así oficial, yo sé que Walti miente Si cuando llegué a la fiesta, él ya estaba de lojete Andaba con malandros, malabariando machetes Y yo me cagué de risa, una historia nueva siempre Pero de repente, me comparten un trago Empecé a sentirme raro, no parecía escabio Lo veo a Fiu al lado, él sí que estaba doblado Entonces lo agarré del hombro y lo llevé para otro lado Caminamos 10 metros hasta al lado de un lago Ni bien llegamos al agua, el future se clava un clavado El agua no era profunda, por eso se dio un golpazo Y de golpe al lado de él, yo puedo ver flotar un brazo Yo le grito agarralo, alguien lo debe estar buscando Estábamos mal flasheando y empezamos a asustarnos La cosa se puso muy rara, lo miré a la cara y le dije corramos Apenas cruzamos la calle un taxi venía, pero parecía que atropellarnos Va al lado nuestro y lo miramos con asombro Es que Walti manejaba y lo saqué de los escombros Le estaba dando el brazo y siento un balazo en el hombro Future le dio la hacha a Walti, Walti armó este quilombo A mí no me venga con ningún berretín Que todos la están flasheando